Estamos en el rodaje de La Línea Invisible, la nueva serie original de Movistar Plus y estamos con uno de sus protagonistas, Alex Moner, así que nada, cuéntame un poco, es una pregunta un poco absurda porque es un personaje histórico, pero ¿cómo es Xavi? ¿Cómo es tú, Xavi? ¿Absurda por qué? ¿Es histórico? Porque la gente le conoce, en principio, se supone. Yo creo que no le conoce mucha gente. Bueno, Xavi es un chaval de 24 años, la misma edad que tengo yo, que era alumno de... era un chaval que cursaba en la universidad estudiando informática y luego también a la vez daba clases, o sea, era alumno y profesor de introducción a la cibernética en la Universidad de San Rico. Y nada, era un chaval, era una bomba intelectual y a través del declive físico de su hermano a causa de una enfermedad que se llama mielitis transversal o no sé qué, algo así. Él es como que coge el relevo de su hermano, su hermano era un tío muy politizado, que había estado en Francia, no sé qué, y entonces poco a poco pues se va, se inmerge, no, ¿cómo es? Se sumerge. Se sumerge, pues en las cuestiones políticas relacionadas con la liberación del pueblo vasco y fue uno de los primeros líderes que tuvo la... después de la escisión que hubo entre los sindicalistas y los que se querían armar en la misma ETA, él fue el líder de la banda armada, los que se querían armar. Entonces, pues él fue uno de los causantes de que ETA se separaran dos y ETA decidiera tomar las armas y empezar a matar. Y como dices, es un personaje histórico como decíamos antes, pero a lo mejor no se le conoce tanto como para el papel que ha tenido en la historia de España. ¿Qué crees que vamos a descubrir a partir de la serie? Bueno, vamos a descubrir sobre todo qué tipo de chaval era, que era un chaval pues sensible, poeta, introspectivo, pero a la vez con unas ganas de... locas de convencer a la gente por la patria vasca para cambiar las cosas sobre todo, para que el Estado español dejara de oprimir de esa forma, ¿sabes? Entonces, como ellos venían influenciados de Argelia y de momentos de liberación como, pues de Cuba, ¿no? Pues que se armaron, pues de repente él decidió, pues hacer lo mismo, ¿no? Y dice, pues mira, hay que combatir desde el ojo por ojo, diente por diente, basta ya de huelgas porque no conseguiremos nada. Entonces, bueno, descubriremos un tío echado para adelante con un par de cojones que de repente intentó cambiar la historia del país donde él consideraba que vivía, que era Euskadi. Y bueno, era un chaval que era poeta... No sé, chaval especial, supongo. Y acerca de ese personaje, lo que seguramente sí que haya quedado más en la memoria de la gente, aparte de todo lo que has contado, es el hecho de haber sido esa persona que cruzó la línea invisible de la que habla la serie, de haber sido la primera persona que mató a alguien dentro de ETA. Así que, ¿qué piensas que se puede saber de las raíces de ETA a partir de la serie? Ahora que queda la imagen esta de ETA como esa banda armada y ya está, no sabe nada más de eso. Yo creo que las raíces de ETA no tenían nada que ver con lo que luego ETA acabó siendo. Y como tú dices, el hecho de que mataran a Xavi fue un hecho absolutamente desencadenante de todo lo que pasó después. Es muy fuerte que nadie sepa o supiera quién es Xavi Echebarrieta, ¿sabes? Porque realmente después de su asesinato, esto fue un hecho desencadenante que acabó en la barbaridad de los 70, 80 y 90 y los 2000, creo también, que hubo una España con ETA. Entonces, al principio, esa gente eran simplemente unos jóvenes idealistas un poco hiperventilados que estaban influenciados, que eran de izquierdas y que estaban influenciados por movimientos potentes que estaban sucediendo en su mismo entonces, ¿no? En mayo del 68, creo que fue la independencia de Argelia, ¿no? De Francia, luego lo de Cuba. Entonces, a ellos, de repente, les surgió esto dentro, ¿sabes? Y yo he conocido gente que conoció a Xavi y ahora, o sea, están como medio arrepentidos, ¿sabes? De todo lo que ellos crearon. Porque una vez llegó la transición y la democracia, creo que para ellos ya, de alguna forma, ya se había acabado esa lucha, ¿no? Entonces, esas eran las raíces de ETA. Unos chavales que eran unos idealistas, que querían luchar por la libertad, pero realmente, una vez hubo la libertad real en España, según yo, la libertad, según otros, no la libertad del todo porque la transición es una basura y no sé qué, no sé cuántos, pues para ellos ya había acabado la historia, ¿sabes? Esos eran los inicios, esa era la gente que empezó con ETA. Y a la hora, como dices, de prepararte el personaje, ¿has podido entrevistar, hablar con gente que estaba cerca del entorno de Xavi, entonces? Sí. Hablé con un señor que se llama Pacho Unzueta y otro que se llama Teoriarte, que ellos le conocieron. Y bueno, me contaron un poco cómo era él y cómo era el ambiente en ese entonces. Me contaron que era un chaval, pues, como muy raquítico, no sé qué, que no sabía armar una pistola, pero que se leía 25 libros en un día. Bueno, eso. Pues sí, fue muy interesante hablar con ellos. Muy interesante. Y la línea invisible está ambientada hace 50 años en esos orígenes de ETA. ¿Crees que ahora, medio siglo después, hemos aprendido a comprender los nacionalismos y a saber cómo manejarlo y saber comprenderlo de verdad? Es que no sé, yo creo que el nacionalismo, tío, quizá voy a decir una barbaridad, pero se cura viajando, tío. O sea, es como, no sé, el nacionalismo... Yo no entiendo el nacionalismo, tío. O sea, entiendo el amor hacia tu ciudad, el amor hacia tus raíces, hacia tu cultura, pero... O sea, al final el nacionalismo extremo es como medio fascista también, ¿no? Que es lo que... Lo que creo que también eran ciertos etarras que empezaron con todo esto. Entonces, yo al menos, yo no tengo ni puta idea política y creo que no entiendo lo que es el nacionalismo, pero bueno, yo qué sé, quizá otra gente sí. No lo sé, tío, es que no tengo ni idea. Bueno, no pasa nada, tampoco hay que meterse demasiado. Y por último, tu personaje. ¿Tiene esa dualidad como de héroe y de villano, no? Depende del prisma desde el que se vea. O sea, como que le cuelgan muchas etiquetas. ¿Cómo has ido a interpretar a un personaje que tiene como tantos estigmas ya de inicio al entrar con él? ¿Cómo, cómo, perdón? Que él, depende cómo lo veas, va a ser bueno o malo, depende para qué segmento de la sociedad. Así que para ti, ¿cómo es interpretar a un personaje con esas variaciones? Bueno, o sea, la dualidad entre el bien y el mal creo que es una de las cosas que mejor define al ser humano. Por tanto, no... O sea, la dualidad que existe dentro de nosotros, pues seguramente también es la misma que existía dentro de Xavi, aunque él acabara matando a una persona. Entonces, no sé, no me preocupa mucho esto. O sea, yo creo que para algunos va a ser bueno y para algunos va a ser malo. A mí me parece de puta madre. Sinceramente, a mí es un tío que me gusta y que entiendo las razones por las que lo hacía. Y al final la línea invisible es una cosa que se cruza en cero coma y nadie sabe cómo se ha cruzado. No es como un hecho súper marcado, en plan voy a ir, voy a sacar una pistola y le voy a acribillar. No, fue una cosa como, mira, sucedió. Y una de las partidas que más me mola de la serie es como él, después de haber matado a Pardines, como cruzando esa línea invisible en cero coma, de repente el tío empieza como a notar una carga de culpabilidad y de remordimiento que seguramente él tampoco se esperaba. ¿Sabes? Entonces mola porque en la serie se cuentan muchos matices de lo que ocurrió. Pues muchísimas gracias, Alex, y que varía muy bien el resto del rodaje. Gracias, tío. Gracias. 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 Gracias.